Hola, buenos días a toda la gente del Correo Gallego. Hoy empieza mi segundo día de cuarentena y bueno, hoy os muestro las vistas desde mi habitación. La verdad es que tengo un súper ventanal que me está dando la vida. Y bueno, justo ahora me acaban de traer mi desayuno, así que os enseño por aquí un poquito. Hoy cambié, decidí coger otro de los desayunos que nos ofrecen, que la verdad tenemos muchísimo donde escoger. Así que poquito a poco, cada uno de los días, iré probando algo. Aquí vienen mis tostadas, café, zumo, la fruta que está deliciosa. Y bueno, una tortillita, un poco de tomate, jamón. Así que ahora voy a desayunar y después os sigo contando cómo va a ser mi día. Hola de nuevo. Bueno, antes, como pudisteis ver, os mostré las vistas que tengo desde mi habitación y mi fantástico desayuno. Y bueno, ahora, aunque nosotros estemos en cuarentena aquí, pues la organización nos envía actividades para que realicemos. Y hoy tenemos que grabar un vídeo para enviarles, para una prueba. Así que, como ya veis, ya estoy maquillada, ahora solo tengo que cambiarme. Y después os sigo contando qué más haré a lo largo del día. Bueno, como podéis ver, ya estoy lista para el día de hoy. Acabo de realizar la actividad que nos llegó desde la organización. Y bueno, ya son las 12 de la mañana, aquí es hora de comer. Así que os voy a enseñar lo que tengo de menú hoy. Bueno, y este es mi menú para hoy. Aquí tenemos una sopita. Y por aquí una tortilla con ensalada. Y estas bolitas que a ver de qué son. Y por aquí no puede faltar la frutita, que es lo que más me gusta. Así que a comer. Que aproveche. Bueno, pues buenas tardes. Ya pudisteis ver lo que hice a lo largo de la mañana, mi comida y demás. Ahora por la tarde estuve creando un poquito de contenido que también tenemos que hacer a lo largo del día, todos los días. Como lo estoy haciendo aquí con vosotros para mostraros cómo son mis días aquí en Tailandia. Y nada, por hoy ya terminamos lo que son las actividades oficiales. Ahora me queda entrenar, practicar pasarela y demás. Que eso es parte de mi día a día y que tengo que hacer sí o sí. Así que si veo algo interesante que os pueda contar o mostrar del día de hoy, ya os enseñaré. Y si no, a lo mejor os dejo algún clip de lo que esté haciendo. Muchísimas gracias y en el caso de que no me vuelva a pasar por aquí, nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.